¡Oh, oh, oh, oh! Nailona de esta esquina, alimenta la divina Porque somos gasolina, gasolina de verdad Somos cabines que mandan en la escuela Porque nosotros somos gente de culo Gente que ambiente con sangre y aliento Que quiere hacerse oír Sea como sea, aquí no en la fea Pa' que lo veas te voy a mostrar Miren la fea, aquí hay otra fea, aquí no puedes entrar No nos vas a despejar, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad No cojas velas, si hay lleno, tan tan y mucho tan Lo que piden es corando, yo, 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 así que vamos a hablar Las divinas, las divinas, lindas, lindas, lindas como tal Buenas, feas, buenas, feas, para ustedes no hay lugar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad ¡Suscríbete al canal!